¡Suscríbete! 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 ¡A la Oso, Oso! ¡Oso! ¡A la Oso, Oso! ¡Oso! ¡Como Javier! ¡Perezoso! ¡A la Oso, Oso! ¡Oso! ¡Como Javier! ¡Perezoso! ¡Nos vemos! ¡Somales siempre! ¡Listos! ¡Suscríbete! ¡A yudad! ¡Suscríbete! 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 ¡Están muriendo aquí! ¡A yudad! ¡Fuérdiz! Que lo cambien mejor, no sé qué hacer. ¡Tíralo! ¿Se calzaron? No. ¿Eh? No. ¿Qué? Yo tampoco. ¿Se acercó? 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 ¿Qué es el tercer año? Los músculos. ¿Las cosas? ¿Las cosas? ¡Las! ¡Las! ¡A pleno pulmón! ¡A pleno pulmón! ¡Ah! ¿A qué? ¡Que me está abajo del lado de su lado! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Pues la prueba mucha! ¡Ah! ¡Pues la prueba mucha! ¡Pues la prueba para arriba! ¡Miren! ¡No! ¡Pues la grama mucha! ¡Pues la prueba! ¡Por el... El... La cordillera. ¿En las que está ahí? ¡Otar esto! ¡Utu... ¡Eeeeh! ¡Majasana! ¡Majasana! ¡Fu! ¡Majasana! ¡Fuera! 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 no ah 1 a a No pasen por la rama. No pasen por la rama. No pasen por la rama, no pasen por la rama. No pasen por la rama. No pasen por la rama. 3, 4, 5. ¡Eso no va a dar vida suya! ¡No ganes al acecho! ¡No ganes al acecho! Gracias por ver el video 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 Vamos a ver esta actividad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video